Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Ok amigos, buenas noches, Narciso Barrera, Bras Pichos Love, ya estamos aquí, hoy no estoy seguro si es 20 o 21, pero algo así, este, creo que es 21 ya, o 20, I don't know, pero en fin, ya aquí tenemos este macho, es el único que va a crear sus huevos, ven, ese es el único que va a crear sus huevos, ese machito, y todos los demás, todos los demás van a adondriciar, si ven, ya tienen huevos que, que aquí está Big Arthur con la hija de 990, y así, en varios cajones, ya tienen, ya tienen esos huevos, sorry, si mi teléfono se ve medio raro, estoy aprendiendo a usarlo, traigo un teléfono nuevo, estoy aprendiendo a usar, todavía no le hallo muy bien, pero ahí vamos, entonces ya, casi, ahí ya hay huevos de mis sementales, ahí, por ahí abajo, por ahí abajo, hay varios ya, y ahorita vamos a cambiar otros también, que ya, ya, la membra ya puso un segundo huevo, así vamos a hacer, que les enseñe lo que, lo que hicimos, este, este es el palomar de vuelo, de adultos, entonces esos cajones, si ven ese cajón de ahí, lo laquíe, para que, porque el macho de ahí se, se advedeaba de todos esos, y luego de acá, entonces lo laquíe, para que solo se quedara con esos dos, y ya dejara en paz a los de acá, y ya, así se, así se logró, ok, o más o menos, aquí estamos, este, esto va a ser como nodrizas, a todos ellos, y vamos a hacer que también se acoplen a sus cajones, que se, que se, que quieran más su cajón, ¿verdad? para que amen su palomar, ok, vamos a pasar para acá, les voy a enseñar lo que hicimos acá a este lado, ahí ya tengo a mi, a mi reina, ahí está, mi niña chula, chula, vamos por acá, tenemos, váyase para allá, váyase para allá, ándale, váyase al otro, váyase para allá, saludos palomar, cámar, 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 cámaron, 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 vámonos, muévete, muévete, no se quiere ir, muévete para allá, tú también, órale, uno, tres, siempre, de aquel lado, ok, aquí, si bien aquí tenemos, tenemos este, macho viejillo, el macho viejillo, a ver si lo, dejen si lo cambio aquí, ándale, ahí así, el macho viejillo, hijo de, ah, hijo de Titan, está con la hembra Gaby Bandenebio, aquí está el par nuevo que compramos, esa es la hembra Gaby Bandenebio que compramos, que trajimos, CVS, tremendo animalón, me súper encanta, muy bonita, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, y el macho igual, un súper animalón, estoy feliz, como una lombriz con ese macho, muy contento, muy, muy contento, es este, Jensen Gaby, y acá arriba está nuestro macho nuevo, ese es Van Loon, y nuestra Gaby Bandenebio, hija de Big Arthur, no, Big Arthur, perdón, perdón, de Mr. Big Dio, Este par solo lo estoy haciendo así nomás Para no dejar, pero La hembra, andamos sobre un macho para ella Andamos buscando de un señor que se llama David Tornel No sé si es en Oklahoma, Ohio No me acuerdo bien dónde es, pero Estamos viendo a ver si nos vende un machito Por ahí tenía uno en una subasta Creo que quería 1,250 Pero ya hablamos con él Y según nos va a proporcionar un animal Un super animalón, a ver si es cierto Pero no me ha mandado los pedigris No me ha dado ni precios tampoco Acá tenemos a la hembra 21-17, que ya puso segundo huevo Y entonces lo vamos a quitar Aquí fíjense bien lo que hice Para que más o menos se entiendan Aquí está Big Arthur Él es Big Arthur, ese macho que está allá es Big Arthur Él ya ha dado muchos, muchos, muchas campeonas Muchas, muchas Ahí está la hija de 990 Lo que yo hice, este macho es muy especial para mí Esto es lo que yo hice, una noche Ponía a esta hija, es la hija de Nanari Esa hembra, esta hembra es la hija de Nanari Una noche se quedaba ella aquí Al otro día en la noche Al 21-17 la bajaba yo y la metí aquí Y a la mesida siguiente A esta la bajaba y la ponía aquí Y así un día, todos los días Todavía se rotaban, un día o medio día Cada una Y ya pusieron huevos Ella ya puso huevos, ya están allá con las nodrizas Y esta acaba de poner el segundo huevo hoy Ahorita se los vamos a quitar y se vamos a meter a las nodrizas Entonces así hice dos hembras con un solo macho Le llaman el Bull System Bull System Puedes meterle más machos si quieres Más hembras si quieres A un solo macho Es un buen este Cajón individual Grande Y las jaulas Puedes poner jaulas No se tienen que ver No tienen que ver al macho Pero puede ser cajones o algo así Y este Las hembritas las mantienes ahí Y solamente cada Dos, tres horas Sacas diferente hembra Y el macho se aparea con ellas El macho no tiene mucho desgaste Porque el macho No cría huevos No cría a los bebés O él solamente se aparea No hace otra cosa Acá está el macho Dovetilov Ese le metimos a su hija Ya pusieron huevos Ya se los quitamos también Según yo se le iba a quitar Pero voy a dejar que ponga Otro par de huevos Porque si me interesa Realmente esta consaguinidad Muchísimo Muchísimo Esos animales Este Muy importantes para mí Todo lo necesito Y Acá está otra Este ya tiene dos huevos Ya tiene como tres días Este es el macho A Sureven Estamos viendo a ver qué Este Este par Nomás lo hice Nomás por rellenarlo Pero vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Vamos a ponerle otra Entonces ¿Me entendieron? Ese es el El bull system Me preguntaban ¿Cómo es que le metes dos hembras? O tres hembras Así Solamente las Las cambias Por cierto tiempo Le vas cambiando El macho A A ver si ahorita les enseño Los pedigrisos de estos dos Para que más o menos Vean qué onda ¿Ok? Miren Les voy a plantear algo A veces A veces Esa hembra que está ahí Yo la compré La compré en una subasta Normalmente no acostumbro a hacer Eso Pero esa me la recomendaba Un amigo Me habló Y me dijo Chécala Y no está tan cara Y está bien buena Y no sé qué Entonces la entramos Y me la gané La logré ganar yo Y me la traje Pero les cuento algo Una anécdota Yo estaba viendo Creo que es en iPitching iPitching.com Y tenían una hija De 990 Igualititita Esa hembra que está ahí abajo A la bronceada Esa bronceada Con alas blancas Igualita 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 Tal vez un poquito Más cuerpuda Y Yo me súper emocioné Y le hablé a mi amigo El gringo Ey camarada ¿Qué crees? Este Está la hija Una hija de 990 Así así En ese día Estaba solo en 310 dólares Entonces él me dijo Ok Está muy bien Pero ¿Qué ha hecho? Digo No pues No sé la verdad Dice exactamente Dijo Tienes que averiguar primero ¿Qué es lo que quieres comprar? ¿O por qué la vas a comprar? Me dijo ¿Tú venderías tu hija De 990 En 500 dólares? Le dije No pues no Ay caray Está acojeando a mi niña ¿Por qué? Se la ve lastimando Con la jaula Está acojeando Ahorita la checamos Este Entonces me dice Tú darías la hija de 990 Por 500 dólares Dije No pues no No realmente no Me dijo Exactamente Exactamente Porque tú sabes Lo que ha hecho O lo que tiene Tú no la vas a vender En ese precio Tan poquito Entonces ese animal Está Ahorita está en 300 dólares 310 dólares ¿Pero por qué? Porque quizá No ha hecho nada Quizá Será muy hija de 990 Tiene un gran peligro Pero no ha hecho Absolutamente nada Si hiciera Habiera hecho algo muy grande No estuviera ahí Vendiéndose en tan poquito precio Y sí Tiene razón Entonces a veces Hay que Hay que no dejarnos llevar Porque tiene un perigriff perrón Ni nada ¿Verdad? A veces solamente nos venden sueños Y mentiras O nos venden lo que no les sirvió Porque la hembra era 2013 Entonces para esa edad Ya tenía que haber tenido algo O hecho algo Y no tenía nada So Me bajaron de la nube Acá este Entonces con ese obligo Solo Les menciono Para que tengan cuidado Con lo que Cuando compramos en subasta ¿Verdad? Aquí hice lo mismo Miren Aquí tengo este macho Ese macho Es un gran animal Me ha resultado muy bien Ese macho El gavilán Estaba en el voladero Y el gavilán Me lo cortó Y le hace un poco Su pierna Pero está bien Sí, sí Pero crea bien El año pasado Estuvo con esta hembra debajo Esta en el short bed Y me dio un super animalón En Wisconsin Primer lugar club Primer lugar combine En la carrera final Y en una carrera especial Nada de federación Quedó en quinto lugar Solo 18 palomas llegaron el día Y ese es su papá Y este año Con el chino Quedaron dos palomas increíbles El número 10 y el 67 Con esta hembra Ellos dos Ajá Entonces la volvimos a dejar hacer Ya puso huevo Ya se los quitamos Ya están allá Pero a este macho Le estuvimos metiendo Esta otra hembra Que también ya Se me hace que ya va a poner hoy Si no es que ya puso Está poniendo Va a poner Ya tiene allá Su segundo huevo Tal vez No lo sé Por allá No sé si te venga Venga este A ver Vamos a ver Cambiarle aquí A ver acá Más o menos Estoy aprendiendo Estar el celular Estoy aprendiendo Pero ahí está Tal vez este Ya tiene su segundo huevo Entonces así igual lo mismo Yo le abrí aquí Le abrí aquí Salía ella Y metí a la de acá para acá Y así todos los días La cambiaba Y este Y así ya saqué huevos Del mismo macho Pero con dos hembras Miren este animalito Este es uno de mis favoritos Me 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 Tiene loco este machito Él es este Hijo de la 21-17 Con el Big Arthur Y me encanta Me gustó Me gustó muchísimo Esa cruza Mucho 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 Es hermano De la 77 Este Es un animalón Y tiene hermanos Campeones Y todo Y me gustó Me gustó Mucho mucho Su carácter Todo Todo me gusta Este machito Ojalá Ojalá Y me dé Me dé algo La tenemos Con una hembrita Gabby O solo la estamos probando Este otro machito También es hijo De mi macho Dovotilof Con su hija La 09 Lo que la par que está Hecho ahorita ya Él es hijo de ellos Este Salió un poquito Chiquito Porque es con sanguíneo Y este otro También Es del macho Dovotilof Pero con la 21 17 Ahí está Estos dos son medios hermanos Estos dos Miren La misma mamá Pero diferente papá El de abajo Es hijo de Big Arthur Y el de arriba Es hijo del macho Dovotilof Ahí está Mis futuros Mis futuros Este Reproductores Primero Dios Primero Dios A ver como nos va Y aquí igual Ya tenemos Tenemos 10 parejas 10 parejas Ya Algunos con huevos Y ya se los quitamos Solo Solo estos dos Los dejé con huevos Porque me ganaron Un poquitito Pero ya Todos los de acá Ya Les quitamos los huevos Y los de arriba Se los voy a dejar Son de los Bachos nuevos Se los voy a dejar Para que aprendan A criar Y a ver que Y de los De los reproductores Principales Ya se los quitamos Ahí está Este Chulito También Ha salido muy bueno Muy bueno A ver que sale Con esta hembra Que está ahí Ojalá que sí Ojalá que sí Me funcione Ya Estamos muy contentos Ya me llegaron Mis anillos A ver si ahorita Se los enseño Llegaron hoy Y este Ya alistándonos Para Yo creo mis pichones Nacerían como a Como a El 5 o 6 de enero Por ahí Pienso yo Y empezarían a ser los pichones Hoy Este año Metí las parejas Un poquitito tarde Como una semana tarde Pero estamos Muy contentos Si notan Si perciben Saqué Muchísimas palomas Saqué Sacamos Un par De luros Sacamos Todos los palomas De larga distancia Los wigs Todas las palomas Se fueron Sacamos Varios Animalitos Porque pues No puedo tener Tanto animal Entonces Traté De quedarme Con lo que Me puede servir Bien 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 Tenía Amaba yo Los wigs Pero Pero nunca voy a volar Más de 500 millas No tiene caso Tener tanto animal así Y eran increíbles animales Pero Pero ni modo Ya se fueron Con unos grandes amigos Por ahí Y este Pues Ahora tenemos Estas parejitas A ver como nos Como nos va A ver como Como nos va Y Y solo eso Ahí les enseño Lo que fue El El bull system Que les digo Y A los anillos Bueno ahorita Ahorita les explico los anillos Espérenme un momento Vámonos para adentro Bueno Como mencionaba anteriormente Sacamos varias Varias palomas Varias palomitas Una decisión grande Que tuvimos que hacer Pero Pero Era necesaria Tanto animal No puedo No puedo Tantísimo animal ¿Verdad? Mi trabajo No me deja No me deja mucho Y a veces No puedo ni entrenar muy bien No puedo tener tantas palomas Como yo quisiera Solo tengo que mantener el mínimo Pero este Cuando entreno bien Cuando Cuando puedo entrenar bien Cuando Cuando le dedicamos Un poquito de tiempo Nos va bien Este año Hablamos en adultas Miren Si ven este En primer lugar Si ven En primer lugar En 2019 En adultas En velocidad Ese fue Este año Tenemos Muchos reconocimientos Ahí arriba Vean También hay trofeos Terceros Terceros Campeón Absoluto Del club Campeón En Average P Champion Love Varios Varios reconocimientos Cuando Cuando este Cuando entrenamos bien Logramos hacer muchas cosas Gracias a Dios Las palomitas Nos han Nos han Este Respaldado muy bien Y Y si responden Los animalitos ¿Verdad? Si hemos logrado hacer mucho Este año Yo no No entrené muy bien En pichones Me fue mal En Depende Como Como veas Que fue mal Porque Mis palomitas Este Logré Borlar Las cuatro carreras Pero llegaron Hasta las Doscientas A ver si fueron Doscientas Doscientas Hasta las Doscientas Ochenta Millas Ajá Como las Doscientas Ochenta Millas No su Menos No estuvo tan Peor Perdí una Una que otra Por ahí Pero Lo demás Lo hicieron Lo hicieron Decente No me No me Puedo quejar No puedo decir Que fue mal Pero este Mi amigo James El Voló Animalitos Míos Y Lo hizo Muy Muy bien Los Animalitos Respondieron Súper Bien Y Estoy muy Contento Por ahí Va Entonces Este año Vamos a Intentar Otras Cosillas Nuevas Y A ver Que Podemos Hacer Ojalá Podemos Entrenar Bien Ojalá Eso Puede Hacer Algo Grande Pero Vamos A ver En este Momente Les voy A presentar Mis Los Play De Las Palomitas Que Compramos Nuevas Con Esperanza Tiene Animales Se ve Que Tiene Animales Muy Muy Buenos Cheque En su Página Internet Carísimos De Caro Ojalá Que Ojalá Que Nos haga El Paro Porque Mi Amigo James Anduvimos Buscando Un Hijo De Ironclad Y Pregunté Por ahí Con Otros Amigos Y Nos Daban Uno Empezaban Desde $2,800 Hasta $5,000 Algo Así Pero Con Paciencia Ya Logramos También Comprar Uno Para Él Al rato Aquí está También Agarré Yo Algo Por ahí De Ese Pichón Uno De Ironclad Famoso Y Este Y Ahorita Estamos Buscando Otro Gaby Vaz Del Vío Pero En fin En fin En fin Pero Así está La Cosa Estamos Estamos Contentos Muy Satisfechos En este Momento Mi Familia Está En México Estoy Solito Aquí Ok Vamos A seguir Con lo Que Nos Interesa Que Son Las Palomas Un Segundo Antes Antes Que Nada Les Voy A Señar Miren International Federation Of American Home In Pichon Fencers Ok New York Está Están Miren IF 2020 Barrera Número Dos Número Uno Este Debe Ser El Uno Me Imagino Acá Ahí Si Es Es El Uno Dos Tres 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 Están Aquí En Casa Gracias A Dios Ya Primero Dio Esta Semana Va Llegar Todos Mis regalos De Navidad Míos Que Me hice solo Ya ordenamos Muchos platitos Bebederos Para Mis Jaulas Nuevas Ya Vienen En Camino Ya Este Tenemos Platitos Nuevos Bebederitos Nuevos Para Que Esas Jaulitas Se Vean Bonitas Y No Se Vean Así Todo Churrasco Ahí Con Trastecillos Rascuachos Pero En fin Este Este No Este No Este No Es Esta Es Esta 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 Es La Embrita La Que Compramos La 6 96 2016 Pero Miren Esto 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 Un Este Nieto De De Blixem Buen 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 Animal Muy Famoso Muy Fuerte Pero Acá Vean Lo Que Trae Este Macho Su Papá Cinco Veces Primer Lugar Primer Lugar Primer Lugar Primer Lugar Y Así Igual Su Abuela Muy Buen Muy Buen Muy Buena Sangre Así Me Gusta A mi Siempre Siempre Comprando Una Paloma Que Traiga Ganadores En Pedigree Siempre Que Traiga Buena Sangre De Ganadores Es Lo Que Me 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 16 6 6 6 96 Esa 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 Y El Macho Que Compramos El Macho Que Compramos Aquí Este Es Su Papá Del Macho Este Es Es El Padre 149 Es 149 Muy Este Muy buenas Palomas Muy Muy buenas No puedo explicarles Tanto Pero Tiene Muy Muy Buenas Palomas Y Este Aquí El Vagre Vendiendo De este Lado Super 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 Animalones Este Par Este Par Ha dado Muy 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 Bueno Muy Bueno Esta Esta Embrita Golden Bone Dice Que dio Ganadores En 2012 Muchos Ganadores Big Money Big Money Maker Winners Big Money Winners 2002 Golden Bone Trae Super Sangre Igual Aquí Este Palomo Casi Me Dijeron Que Estaba Garantizado Verdad Ya Ha sido Reproductor Para Otro Palomar Y Trae Infinidad De Cosas O sea Y Ustedes Saben Impresionante Es Un pedigrí Pero Gracias a Dios En La La Realidad Ya Lo Ya Está Bien 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 Probado Trae Muy Buena Sangre Este Animal Ojalá Ojalá Y Podamos Hacer Algo Con Ese Animal Estos Son Los Dos Nuevos Que Trajimos Traje Unos Balloons Unos Balloons Dejen Ver Acá Balloons No Esta es La Hembra Que Tengo En Palomar Esta es La Otra Hembra Que En Palomar So Estos Son Este Este Machito Este Es Su Papá Su Papá Del Machito Que Traje Igual Buenos Animalitos Buenos Buenos Animalitos Van Loon Si no se que Traje un poco De Combinación Con Jensen Y Tournier Y Ya saben Pero aquí está Van Loon Jensen Tournier Gaston So Estos son Nuestros Nuevos Animalitos Y Les digo Estamos Buscando Este Estamos Buscando Agarrar Otro Gaby Van Elvio Para sacar Gaby Van Elvio Puros Y después Cruzarlos Con Nuestros Jensen Esa es Nuestra Tirada Nuestra Jugada Y A ver Que Logramos Hacer A mis Amigos Dios Bendiga Muchote Échenle Ganotas Muchas Ganotas Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Dios Bendiga Muchote Y Disfruten Sus Palomitas Nos Vemos Pronto Bye Bye T ¡Gracias!